El rey de las mujeres llamadas madres y que yo creo que es mucho Cuando yo quise en mi morada duele Cuando yo quise en mi morada duele Y que ganas de cantar y vivir Cuando yo quise en mi morada duele Es su regalo donde tiene calor Es su mirada que la denuncia, denuncia Es su regalo donde tiene calor Es su regalo donde tiene calor Es su mirada que la denuncia, denuncia Es su regalo donde tiene calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!